Hola, ¿qué tal clientes y amigos? Me gustaría compartir con ustedes algunos aspectos relevantes de la contabilidad electrónica. Antes de entrar de lleno al tema, me gustaría hacer una reflexión con ustedes en relación con todos los avances tecnológicos que hemos tenido durante los últimos tiempos. Hoy en día, y creo que nadie nos quedamos ajeno a estos avances tecnológicos, en el tema del hardware, contamos con dispositivos sumamente poderosos, tales como nuestras computadoras, nuestros iPads y nuestros teléfonos celulares. En el tema del software, contamos cada vez con aplicativos mucho más poderosos y eficientes que nos permiten hacer nuestras tareas de manera mucho más eficaz y productiva para todos los trabajos que hacemos el día con día. En este sentido, me gustaría compartir con ustedes que la autoridad fiscal no se ha quedado ajena a todos estos avances tecnológicos. Para estos efectos, se ha implementado de varios años atrás el tema de contabilidad electrónica por parte de las autoridades fiscales y se han establecido una serie de reglas que hoy me gustaría compartir con ustedes. Para tales efectos, en el artículo 28, fracción 3 y fracción 4 del Código Fiscal de la Federación, se establecen las disposiciones que regulan la contabilidad en medios electrónicos. Asimismo, en el reglamento del Código Fiscal de la Federación, se establecen los requisitos que deberán cumplir todos estos registros electrónicos. Asimismo, la resolución miscelánea fiscal establece los plazos e información que se deberá presentar. En este sentido, el inicio de la obligación y sujetos de la contabilidad electrónica están justamente dados y las instituciones del sistema financiero, así como los contribuyentes que hayan obtenido ingresos iguales o superiores a 4 millones de pesos en el ejercicio del 2013, tienen la obligación de contar con su contabilidad electrónica, así como de enviar esta información a partir de enero del 2015. Todos los demás contribuyentes, es decir, aquellos contribuyentes con ingresos menores a 4 millones de pesos en el 2013, así como los contribuyentes del sector primario, las personas morales con fines no lucrativos, y los contribuyentes que se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes en el año del 2014, 2015 y 2016, tienen la obligación de llevar toda su contabilidad electrónica, así como hacer los envíos correspondientes a partir de enero del 2016. En este sentido, me gustaría hacer una pausa con ustedes y reflexionar que para todos aquellos contribuyentes que interpusieron los medios de defensa en contra de la contabilidad electrónica, recientemente se ha emitido la jurisprudencia por parte de la Corte en la cual se declara constitucional el tema de la contabilidad electrónica. Consecuentemente, todos tendremos la obligación de llevar estos registros y asientos contables de manera electrónica desde la entrada en vigor de estas disposiciones, para lo cual les recomendamos hacer todos los esfuerzos necesarios para cumplir con todas estas reglas de carácter general. ¿Qué es lo que tenemos que entender como contabilidad electrónica y cuáles son los elementos que la conforman? Bueno, el primero de ellos es el catálogo de cuentas. Como ustedes bien saben, las autoridades fiscales han dado a conocer ya el catálogo de cuentas sobre el cual debemos estar enviando esta información de manera electrónica y misma que se debe de agrupar, valga la redundancia, mediante un código agrupador que está dado ya por parte de la autoridad fiscal. Una vez que se haya enviado el catálogo de cuentas, bueno, tendremos que enviar también la balanza de comprobación, la cual no es otra cosa, sino se establecen los saldos iniciales, los movimientos y saldos finales de cada periodo que tenemos que estar reportando. Y asimismo, debemos de llevar de manera electrónica las pólizas y auxiliares de comprobantes y cuentas contables. En relación con el catálogo de cuentas, el envío debe hacerse por primera vez cuando se entregue la primera balanza de comprobación y cada vez que éste sea modificado. Es decir, una vez que tengamos la obligación de mandar la balanza de comprobación, primeramente tendremos que estar enviando el catálogo de cuentas con el código agrupador de las cuentas que hemos elegido de alguna manera como contribuyentes para posteriormente enviar la balanza de comprobación. En el tema de la balanza de comprobación, ésta se deberá enviar a las autoridades fiscales de manera mensual, dentro de los tres primeros días del segundo mes, posterior al mes al que corresponda la información correspondiente. Recordemos que las empresas del sector financiero deberán enviar esta información de manera trimestral. Asimismo, por lo que respecta a la balanza de comprobación 13, que es la que de alguna manera conocemos como aquella balanza de comprobación que deberá incluir todos los ajustes, las personas morales deberán enviar a más tardar el 20 de abril del año siguiente, esta balanza de comprobación, y las personas físicas tienen la obligación de enviar la misma a más tardar el 22 de mayo del año siguiente. Por lo que respecta a las pólizas y auxiliares contables, éstos deberán llevarse de manera electrónica y sólo deberán enviarse a las autoridades fiscales a requerimiento de la misma. Es decir, no tendrán la obligación de enviarlas de manera mensual y cabe señalar que estas pólizas electrónicas únicamente deberán elaborarse a partir del mes de julio del 2015. Continuando con lo que son las pólizas electrónicas, creo que tenemos grandes retos como contribuyentes. Dentro de esos, destacamos por la peculiaridad de las pólizas y por los datos que se piden en las mismas, debemos contener una serie de datos generales, tales como es el número de orden y trámite, así como el timbrado correspondiente de la póliza. En cuanto al detalle de la póliza, tendremos que contener el número único de identificación y por lo que respecta a las transacciones, dentro de otros elementos, tendremos que tener la afectación contable, así como el concepto de la transacción. En cuanto a los comprobantes nacionales y al extranjero, estos deben coincidir en el auxiliar contra la póliza, incluir el UUID del comprobante del extranjero, así como los pagos y provisiones. Y por lo que respecta a los cheques y transferencias, debe contener el detalle de los pagos, de los cobros, de los sueldos y salarios, así como de ciertos datos que vuelven a las propias pólizas, de alguna manera, temas complejos de poder cumplir. Asimismo, se establece el método de pago, que dentro de todo lo que son los catálogos que se nos dan, existen 19 métodos de pago. Como podrán ver, contamos con muchos retos como contribuyentes. Dentro de los más importantes en el catálogo de cuentas, podremos establecer el idioma. Muchos contribuyentes se han acercado preguntando si podemos llevar el catálogo de cuentas o la contabilidad en un idioma distinto al español. Esto cabe señalar que es posible. Sin embargo, las autoridades fiscales, a requerimiento de las mismas, deberá enviarse este catálogo de cuentas de manera traducido por perito correspondiente, lo cual hace de manera mucho más compleja y más sencilla el llevarlo desde un inicio en el idioma español. La agrupación también que se debe hacer de estas cuentas en el catálogo de cuentas con el código agrupador es uno de los grandes retos y actividades que debemos poner mucho cuidado. La modificación y resguardo de estos catálogos de cuentas cada que se envían a la autoridad fiscal, también tenemos que tener una política, así como la clasificación de ingresos y la depuración de cuentas que hagamos dentro de las mismas. Por lo que respecta a las balanzas de comprobación, la afectación del catálogo contable es un elemento esencial que debemos considerar, así como el registro de operaciones, actos o actividades del mes, los cuales debemos estar reportando de manera clara y contundente. Por lo que respecta a las pólizas electrónicas, como ya lo comentamos, el UUID, que es el folio fiscal, este debe estar contenido en la póliza electrónica, así como identificar los pagos de las transacciones, operaciones relativas a la importación de bienes, así como el control de los comprobantes y volumen de operaciones, lo cual se vuelve de por sí complejo. En términos generales, creo que de los grandes retos que podemos estar enfrentando como contribuyentes son los controles que debemos estar estableciendo para estar reportando toda esta información de manera clara y contundente a la autoridad fiscal. Debemos estar haciendo una evaluación de todos estos controles para obtener, de alguna manera, toda esta información clara y fidedigna y estar enviando toda esta información misma que deberá coincidir con todas las declaraciones que estamos presentando de manera mensual. Bien, me gustaría también destacar que existen ciertas consecuencias de no presentar la contabilidad electrónica. Dentro de estas, se establecen multas que van hasta 15 mil pesos por cada XML no enviado al SAT y posibles rechazos de devoluciones de impuestos o compensaciones de los mismos, así como las deducciones en los gastos, por lo cual se vuelve esto demasiado importante para los contribuyentes y debemos estar cumpliendo en tiempo y forma. Por mi parte es todo, les agradezco mucho y los invito a que participen en nuestro web, que se llevará el 2 de junio a las 12 del día con mi socio José Alfredo Hernández. Que tengan un excelente día. Hasta luego, gracias.